Rafa, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, Consorcio Penofra, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan Micondominio.com en El Solidario. Tenemos más inquietudes en Micondominio.com en alianza con El Solidario. Suhail Guevara desde Parque Residencial Charayave plantea, tenemos que elegir la Junta de Condominio. La pregunta Elías, ¿la convocatoria puede hacerse vía virtual por WhatsApp? Hoy por hoy la convocatoria de la Junta de Condominio debe de una decisión que vayamos a tomar, sea vía carta consulta o sea una asamblea, asamblea que puede ser virtual, puede ser presencial o puede ser mixta, eso puede hacerse utilizando, debe hacerse utilizando todos los medios que estén a nuestro alcance. La previsión, la indicación que está en la ley de propiedad horizontal de utilizar un diario de circulación regional, un diario de circulación nacional está en este momento en una circunstancia, en un limbo, porque no hay diarios de circulación nacional y de circulación regional que estén haciéndolo regularmente. No hay diarios en el sentido de los periódicos, de los impresos, que es a lo que se refiere una ley que es del año 1958. Claro, están sus versiones electrónicas, pero también la ley deja abierta la posibilidad de que la convocatoria sea por diferentes mecanismos, siempre y cuando usted como convocante pueda dar fe de que todos los vecinos recibieron la información. Y en ese sentido, el WhatsApp puede ser una ayuda colateral, pero no el medio de convocatoria fundamental que pueda estar legalmente aceptado. Puede ser una convocatoria colateral. Si usted tiene una lista de correo electrónico y tiene a todo el mundo certificado, usted por esa vía sí puede certificar que se ha convocado de manera apropiada. Además, Elías, para agregar el WhatsApp, no todo el mundo quizás en este momento tenga un teléfono inteligente, o bien la aplicación o haya fallas en un momento dado también. Claro, por eso, tiene una cantidad de limitaciones, Juan El Azar. Por eso digo, se puede usar colateralmente muchísimo para que esas personas, pero el miembro de la Junta de Condominios, Juancho, él se tiene que poner en la situación de la gente, no decir, mira, todo el mundo aquí tiene que tener WhatsApp porque eso es lo que yo uso. No, ya va. Pero hay personas que usan es el correo electrónico, hay cosas que todavía están esperando la llamada por el teléfono CAN-TV. Tú eres el que tienes, tú eres el interesado en que ellos asistan y que se informen. RAFAT, protección y seguridad de alto nivel, Ayuda 24, tu atención médica domiciliaria, OTC instrumental, ambientes saludables, consorcio PENOFRA, fabricación de transformadores eléctricos, Vital Clean, higienización y limpieza profunda, servicios MGA, ingeniería y mantenimiento. Presentan, micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias!